Esto es Lilith en CDN. Buenas noches familia, amigas y amigos, estamos aquí en su fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Soy Lilith Lebrón y me acompaña Erika Valenzuela, experta en redes sociales, pero ya yo le tengo un nuevo título para ustedes porque ella es la trend expert, experta en tendencias. Erika sabe lo que se mueve, cuándo se va a mover, cuándo viene y cuándo llegó y cuándo se va también. No todavía del COVID, Erika, pero le está apuntando. Y hoy tenemos un temazo, me encanta Erika, porque la verdad que sí que veo esa transición al mundo virtual en todas las industrias. Y el cine ha sido una de ellas de las más afectadas, producto de obviamente el distanciamiento social necesario. Y tú, bueno, señalas cómo el cine también ahora va virtual. Cuéntanos, a ver. Bueno, así es. Y ya ha habido algunos intentos previos de que el cine se mueva virtual. Recuerden que lo que es la competencia directa del cine son las plataformas de streaming. Y ya desde la pandemia se veía que muchos de los usuarios recurrentes del cine ya se estaban mudando hacia esas plataformas y estaban de cierta manera abandonando las salas de cines. ¿Qué pasa? Con la pandemia y con cerrar muchos de estos sitios públicos para evitar lo que eran las reuniones de grandes grupos de personas, hicieron que muchas salas cerraran en todo el mundo. Entonces no puede parar la industria del entretenimiento. Hay películas que ya costaron millones producirlas y dónde se iban a presentar. Los primeros que empezaron a coquetear un poquito con eso fueron los estudios de Disney, que lanzaron, por ejemplo, su producción live action de Mulan, y por la cual tú además de tener la suscripción tenías que pagar como si fuera un ticket de cine dentro de la misma plataforma de Disney Plus para poder visualizarla. La gente lo hizo con mucho gusto. Es decir, que el ensayo quedó muy bien. Después vino Universal Studios, que lanzó la película más reciente de Trolls a través también de las plataformas en línea. Los dueños de cine, que ya estaban abriendo algunos en algunos estados de Estados Unidos, no estuvieron muy contentos con eso, hicieron una especie de boicot para lo que eran todas las producciones de Universal. Pero ahora vino, ya yo creo que el cambio más contundente, que es Warner Brothers como productora, que avisó que todas sus películas a partir de ahora, que se lanzó Wonder Woman en 1984, y todo el resto del 2021, se va a lanzar paralelo en las plataformas de cines, en las salas de cines, y en streaming el mismo día. Sí, porque fíjate algo, Erika, interesante, que habíamos visto, como tú señalas, ya el fenómeno, digamos, de ver las películas desde la comodidad de mi casa. Desde que empezó el tema de los home theaters, o sea, de tú tener tu televisión grande y un aparato de sonido, la pura verdad se fue enfatizando, digamos, el hábito de ver películas. Pero siempre nos gusta ver el estreno, y los estrenos, y todo el mundo está compitiendo, ¿quién la ve primero? Sobre todo en la juventud, digo yo. El fin es que estas plataformas, como Netflix y otras, te permiten ver la película, pero no en estreno. O sea, que la novedad, digamos, es que el mismo productor de la película, la misma casa productora, o el mismo emporio productor, le da la oportunidad a todos los clientes que la puedan ver el mismo día de estreno a través de esta plataforma virtual, ¿cierto? Así es, y esto va a llevar a que ya vayamos a una evolución de una especie de virtualización de lo que conocíamos como salas de cine, porque todavía está el factor experiencia, que fíjate que mencionamos con productos, lo mencionamos con servicios, pero también es parte de la industria del entretenimiento, ¿por qué yo salgo al cine y no me quedo en mi casa viendo televisión? Porque quiero, es un momento que quiero hasta compartir con una persona que me acompañe, con mi familia, con mi pareja, con amigos y demás, y eso es lo que realmente se ha perdido en lo que es el streaming. Pero ya se está trabajando en plataformas que te va a poder socializar a través de... ¿Virtual de vida? Exactamente. Donde tú vas a poder participar, vas a comprar tu boleta virtual, para poder acceder a esos estrenos, y también vas a poder participar dentro de esas plataformas de manera social, comentando y demás. Ya se han hecho algunos intentos de manera ya gratuita, con contenidos más antiguos, como en House Party, en los Netflix Watch Party, ese tipo de cosas, pero ya como algo formal. ¿Qué está ocurriendo también? Los dueños de salas de cine, las tradicionales, sobre todo en los Estados Unidos, todavía están renuentes a ese cambio. Pero ya el usuario lo está pidiendo. Va a haber muchos puristas que, cuando ya todo se estabilice un poco más de la pandemia, sí van a regresar a los cines de forma más recurrente. Ahora están yendo un poco tímidos. Pero de todas maneras, ya se probó esta facilidad de tú ver el estreno de las películas. Claro, y déjame decirte algo, Erika, que tú señalabas la experiencia, y si bien es cierto la parte de socializar, o sea, vamos a tener esta cita de amigos para salir, comprarnos la cocaleca, el refresco, y meternos en la sala de cine, y luego tener algo que comentar, porque uno comenta luego la película. Esa experiencia también tiene mucho que ver con que yo quiero verlo en esta pantalla gigante, o escuchar estos sonidos, porque recuérdate que la experiencia también, propiamente dicho, de ver la pantalla gigante es parte importante del asunto. No todo el mundo tiene una pantalla gigante en su casa y un surround para verla, digamos, de esa forma. Sin embargo, una tendencia que yo veo es que la juventud, sobre todo, que son menos exigentes que nosotros, lo ve todo hasta en el celular. Se tiran hasta series y películas completas. Para ellos, esa necesidad que nosotros, otras generaciones detrás, digamos, asumimos de ver la pantalla gigante, los actores en la pantalla gigante, todo un mito, ya para ellos no está trascendental como para nosotros. Fíjate que ya la experiencia no tiene tanto que ver con eso. ¿Qué tú opinas? Y qué bueno que tú mencionas eso, porque son menos leales. Y son menos leales también a los actores. Es decir, nosotros a lo mejor decíamos, no me pierdo una película de Tom Cruise, o no me pierdo una de Meryl Streep. Para ellos es lo mismo que Meryl Streep salga ahora, excelente actriz, por cierto, en una nueva película que salió llamada Prom en Netflix. Y muchos de ellos a lo mejor dicen, ah, sí, mira esa señora de esa película tan famosa. Pero asimismo le da igual que venga una actriz nueva en una película que vayan a presentar en esa misma plataforma de streaming. Por eso, inclusive, hay muchos estudios que hablan de que ya solo el 15% de las personas estarán dispuestas, si todo continúa igual, en ir a las salas de cine a ver el mismo contenido que van a tener disponible en streaming. Entonces, es un porcentaje bastante bajito. De nuevo, no quiere decir que vamos a llorar, de que van a cerrar las salas de cine. No. Lo que tienen que prepararse es para hacer una experiencia superior. ¿Qué yo te voy a ofrecer más? Va a haber cada vez mayor exigencia de que el tipo de sonido que tú me vas a presentar, cómo yo voy a vivir esa película, a lo mejor casi en 4D, sintiendo cada uno de mis sentidos con lo que está pasando con la película, con lo que está pasando con el contenido. ¿Qué más tú me vas a dar cuando yo vaya a ese cine? No solamente eso, desde que llegué, me voy a sentir que estoy a lo mejor en un teatro más que en un cine. donde está la tienda de conveniencias, donde me venden las palomitas y demás. Todo eso tiene que ser una experiencia de que yo entre por esa puerta para que yo realmente quiera ir al cine. Y otra cosa... Estamos diciendo entonces, Erika, que para ese fin de, digamos, de los intermediarios, los dueños de salas de cine, que no son las empresas productoras, tú me entiendes, las casas productoras, para ellos la cosa se les pone un poquito más exigente. O sea, tengo que invertir más para crear una experiencia más memorable y probablemente entonces me reduzca el mercado porque tendré que ir a un appealing de mercado, a un grupo de mercado que esté dispuesto o sea capaz de un mayor a los pocket, digamos, de sacar más dinero del bolsillo. O sea, hace que el mercado se contraiga un poco, tú sabes. Y que además el ticket va a subir un poco lo que cuesta cada boleta para el cine, para pasar por esa experiencia. Pero lo hemos visto con lo mismo que pasó con el teatro. Muchas personas decían que el teatro iba a ser desplazado por el cine y no fue así. Se convirtió en una experiencia mayor. Vemos los teatros de Broadway, vemos esas grandes producciones y demás, pero se enfocan en esa experiencia. Hacia allá es que se van a tener que ir dirigiendo los dueños de esos teatros de cine. Y otra cosa es que vamos a volver a los famosos autocinemas. En grandes ciudades, en los Estados Unidos, también ya muchos cines están utilizando sus estacionamientos para presentar las películas. Y que las personas, de nuevo, pasen por la experiencia de compartir en pareja, en grupo y demás, pero dentro de sus vehículos, para ver estas películas. Y casi siempre estas películas, las preferidas, son películas de acción, películas familiares, y ese tipo de cosas, porque las otras, tú las puedes ver en tu casa. Y por eso es que se está mudando también lo que es el cine virtual. Las productoras de cine no pueden perder la oportunidad de lo que era vender la taquilla, la boleta, el día del lanzamiento. Mira lo que pasó con Wonder Woman ahora. La van a lanzar en Estados Unidos el día 25, pero ya en el resto del mundo, incluyendo nuestro país, fue lanzada desde la semana pasada. Pero en salas de cine, en las salas de cine. En las salas de cine solo ha recaudado 38 millones de dólares. Y la vez anterior recaudó casi 100 millones de dólares la primera semana. Y estamos hablando de mercados importantes donde inclusive la pandemia está más o menos controlada como China. Sí, mercados masivos como China, tal cual señalas. Erika, lo que yo veo también que tú sabes que, como tú señalas, las cosas son repetitivas, son cíclicas. Estamos volviendo como a un nuevo origen del cine, porque cuando tú hablas, imagínate, del autocinema, estamos yéndonos a los años, qué sé yo, 40, 50, por ahí, cuidado. O sea, impresionante eso. Y otra cosa interesante que me parece que mencionas es cómo el teatro se sintió afectado por el cine, pero cada cual logró, tú sabes, su sitio, su lugar. Y una cosa que me he estado, digamos, de alguna manera llevando en cuenta, he podido como decir, bueno, esto está pasando, como una tendencia que he podido descubrir, es que estamos entrando en mercados de nicho. O sea, cada vez más lo que va a haber son mini mercaditos, mini mercaditos autosostenibles, o sea, ya esos grandes, grandes mercados masivos donde todo el mundo hace lo mismo y compra lo mismo y, digamos, se divierte de la misma forma, está totalmente, digamos, obsoleto. Ya lo que estamos viviendo es la oferta oportuna y a nichos, que tú vas buscando tu grupito de gente al que tú le vas a vender. Es un poco como lo que veo que se está moviendo el mercado. Hace mucho que ya las grandes productoras están enfocadas justamente en eso que dices. Cada película está analizada mercadológicamente a ver a cuál es el nicho al que se dirige. Pero también cuando hablamos de este asunto de la virtualización del cine implica en que se van a tener que cambiar las reglas del juego en las famosas premiaciones de cine. Hoy día tú no puedes entrar al Oscar si tu película, aunque sea de Netflix, no haya sido estrenada previamente en una sala de cine. Frente a esta realidad que tenemos hoy día, esas reglas tienen que cambiar porque hay excelentes producciones que no han visto una sala de cine este año, pero sí han salido streaming. Entonces, sí van enfocadas a un nicho específico como bien explicas, pero a lo mejor ese nicho lo quiere ver desde la comodidad de su hogar, ya sea por la pandemia o porque está acostumbrado a eso, porque son la generación Z que eso no los mueve. Pero de nuevo van a tener que reestructurar cuáles son las reglas para participar en esas importantes premiaciones que son las que le dan prestigio a la industria. Bueno, te voy a decir que eso también es darle oportunidad no solamente a los ricos, porque fíjate tú que todo el que tiene la oportunidad de colocar su producción en una sala de cine es porque, digamos, tiene un privilegio o tiene una preponderancia. Los streamers lo hacen los talentos que quizás no tienen esa alternativa. Entonces, estamos, digamos, ecualizando, como decía Madora, estamos ecualizando un poco el marco de oportunidades para el talento, para que todo el mundo tenga acceso al mismo. Digamos, en el caso de que la forma de premiar de los Oscar cambia el criterio. Así es, pero desde hace tiempo, por ejemplo, Netflix ha estado tratando de burlar el sistema. Por ejemplo, en el caso de la película Roma, que se lanzó en Netflix, en ese momento, que hizo Netflix, compró un teatro en Nueva York para estrenarla ahí. Como sabía que era una excelente producción y que tenía oportunidad de participar en el Oscar, luego la transmitió a través de streaming y ya vimos que fue ganadora de múltiples premios dentro de lo que fue esa importante premiación de los Oscars. Pero tuvo que burlar el sistema para hacerlo. Ahora, como tú dices, ¿cómo vamos a democratizar eso y que puedan participar el resto de las producciones que como ya estamos viendo cuál es la tendencia, no voy a ir a la sala de cine, la voy a ver en streaming y por ese mismo motivo también la van a colocar ahí y no va a tener la oportunidad a lo mejor de participar en ese tipo de premiaciones. Fíjate todo lo que implica el que se esté llevando el negocio del cine a la virtualización. Claro, claro, es impresionante de verdad, Erika, las transformaciones que este año nos ha traído. Ya veníamos montados en una ola de virtualidad, ya uno iba más o menos cogiendo el mismo a muchas cosas. Hay industrias que van muy avanzadas, la propia telefónica, la propia banca, ya se habían montado en la ola virtual con ciertos años de experiencia, pero aquí todo el mundo hemos tenido que correr, ponernos, digamos, aprender sobre la marcha y sobre todo lo que sí me ha sorprendido y tú lo señalas muy claro, Erika, es que el mercado se adapta de una vez y cambia, cambia, cambió la situación mundial, cambió el mercado, cambió el hábito de consumo, cambió el criterio, cambió todo en un cristal de los dedos. O sea, que la pura verdad es impresionante. gracias a Erika Valenzuela, nuestra trend expert, ya lo saben, y también, por supuesto, experta en redes sociales que está con nosotros siempre para llevar a ustedes tantas perspectivas confiables e información de último minuto, ya lo saben. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. No se vayan. ¡Gracias!